En México hay de todo para hacer empresa. Restaurantes como los mejores del mundo. Artesanos únicos. Mano de obra calificada. Profesionistas de primer nivel. En fin, en México hay de todo para hacer empresa. Porque cada taller, cada negocio es una empresa. Y es en empresas como estas, en las que millones de mexicanos trabajan para enfrentar con seguridad el futuro. Por eso, el empresario mexicano cuenta hoy con los recursos crediticios, la asesoría y la capacitación que necesita para modernizarse y ser competitivo a nivel internacional. En México hay de todo con impulso para el progreso. Impulso para el progreso de México. ¡Gracias! ng